... Ella se llama María, es matrona y, aunque no lo parezca, se encuentra en plena consulta, es, claro, una consulta online, a través de Skype, al otro lado, está Reyes. Una noche concretamente tuve varios dolores. Claro, son dolores bastante trajables. A medida que van pasando los días, las notarás un poquito más intensas. Se trata de Matrona Indirecto, el proyecto de emprendimiento de esta jerezana. Atención a mujeres embarazadas para afrontar uno de los momentos más importantes de sus vidas, así, a través de Internet. A cualquier hora sin tener que salir, es que más cómodo que eso no lo hay. El tema del embarazo y del parto es una situación de mucho, mucho miedo, normalmente para las mujeres y para los padres. ¿Por qué? Porque crea una sensación de Dios mío la que se me viene encima. Para complementar la atención en la salud pública, María ofrece consultas y seguimiento individualizado, clases de preparación al parto en grupo y apoyo permanente en el embarazo. Una madre me escribe un mail diciendo que está angustiada. Yo en menos de 24 horas doy respuesta, pero si la veo muy angustiada, ese mismo día, mira, conecta ten Skype, que vamos a hablar. En España hay 24 matronas por cada 100.000 mujeres, mientras que la media en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es de 69. María atiende ya también con esta plataforma a mujeres de todo el país. Todo el conocimiento que yo he adquirido gracias a María, pues eso me hace a mí mucho más tranquila, más segura, sin miedos. Ahí está Reyes, en el momento de la grabación, ilusionada ante la llegada inminente de su bebé. Tranquila porque se siente preparada. 48 horas después se produjo el parto. Todo salió bien. El pequeño, por cierto, se llama David.